Tantas caras, tantas voces Es algo ilógico al pasar y correr los siglos y los días El pacto de poder y sobrenatural que se llevó mi vida Y me hace regresar a ti desde la sombra Me amarás, te amaré porque vengo, lo sé Desde más allá de los tiempos te olvidar Música Música Música